Música 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 ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol pasa de que hoy no me deja tierra llena ¿Quién puede parar eso que al bailar no controla tu cadena? Y eso fue lo que quemamos del fileto, no convierte en fiel Música 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 Música